Muy buenas amigos, hoy estamos en este canal, mi nombre es Gabriel y vamos a hacer un blog en Blosher. Esto va a ser un tutorial en tiempo real, en el cual vamos a ir haciendo varios videos y ver como ir haciendo un blog, como mejorarlo, como posicionarlo. Y lo pueden ir probando a medida que ven el video, haciéndolo ustedes mismos y comprobando que esto es cierto, todo lo que vamos a ver acá. Para empezar, decir por qué voy a hacer un blog en Blosher, cuando todo el mundo está diciendo, eh, pero Wordpress es mucho mejor. Si, Wordpress es mucho mejor. Y hay una versión gratuita de Wordpress. Pero hay una cuestión que tiene Google, y esto sí, nadie puede negarlo, que nunca van a encontrar bien posicionado un blog hecho en Wordpress en la versión gratuita. Nunca va a aparecer en primera página, por más que tenga un excelentísimo contenido. Porque Google posiciona mejor los dominios premium, como los dominios .com, dominio .net, dominios comprados, por supuesto. Pero los Wordpress, a pesar de tener buen contenido, generalmente no aparecen en la primera página. Sin embargo, los de Blogspot sí aparecen. Y voy a poner acá, si uno busca primeros instrumentos musicales. Acá aparece, la historia musical.blogspot.com Y es un dominio de Blogspot, ¿si? Está antes que Wikipedia, eh, y muchos otros dominios premium, elmundo.es, que no es poco. Por cierto, el blog es mío, por eso lo busqué, ya sabía que iba a aparecer. En primeros instrumentos también. En primeros instrumentos, la historia musical. Le ponemos primeros sonidos. Cosas que la gente busca, habitualmente. Segundo, la historia musical, y acá vemos que es un Blogspot. Uno pone Arpa Egipcia. Es un Blog de música que tengo hace mucho tiempo, y está bien posicionado. Muy bien posicionado. Y acá está la imagen del Arpa Egipcia, que también pertenece a mi Blog. Y aparece primero un Blogspot, y segundo Wikipedia. Y uno dirá, ahí, ¿pero cómo puede ser? Bueno, eso es lo que tiene Google a la hora de posicionar. Los Blogspot los posicionan como si fueran dominios premium, porque Blogspot es de Google. WordPress. No vemos ningún subdominio WordPress en primera página. ¿Si? Vemos otro acá. Otro Blogspot de Arpa Egipcia. Está en primera página. Entonces, bueno. Y acá vemos otro. Otros tipos de Arpas. Blogspot. O sea, Blogspot posiciona. WordPress no. De dominios gratis, por supuesto. Si uno va a un dominio pago, bueno, sí. Posiciona. Pero bueno, nada. Por eso vamos a hacer un Blog en Blogger. Y para eso nos vamos acá a esta página en donde está Google. Y nos vamos acá al cuadradito de Google Apps. Y vamos a buscar Blogger. Y vas a crear tu primer blog. Y acá está. Blogger. ¿Si? Vieron como llega acá. Vamos otra vez. Apretamos en Google Apps. Aparece acá. No aparece Blogger. Nos vamos hasta abajo y ponemos más. Y acá aparece Blogger. Hacemos clic en Blogger. Y acá estamos preparados para hacer un blog nuevo. Que podemos crear un blog nuevo desde acá. O crear un blog nuevo desde acá. Clickeando. ¿Si? De cualquiera de las dos maneras. Lo mejor es acotumbrarse a utilizar esta parte. Que es la que vamos a usar casi siempre. Pero bueno. A efectos de crear el blog da igual. Apretar cualquiera de los dos botones. Entonces hacemos clic. Le ponemos un título. Y vamos a poner. Cómo crear un blog 2019. En Blogger, ¿no? Cómo crear un blog en Blogger 2019. Es un título un poco largo. ¿Si? O vamos a pararle. TUTORIAL BLUSHER 2019. Ahí está. Para que el título no sea tan largo. Y que quede un poco mejor. Y acá abajo le ponemos la dirección. La dirección con la cual se va a ver. Que va a aparecer acá arriba. La URL con la cual Google nos va a posicionar en Google. Y vamos a ponerle. Seguramente esto ya está tomado. TUTORIAL BLUSHER 2019. Y aquí me dice que esto no está disponible. Ajá. Está disponible. ¡Epa! Bueno. TUTORIAL BLUSHER 2019.blogspot.com se va a llamar nuestro blog. Ustedes le ponen otro porque ya este lo acaba de ocupar. Y aquí están los temas. Uno puede elegir la plantilla como se va a ver en el navegador. Como lo va a ver el usuario. Y podemos elegir cualquiera. En este momento la verdad da igual porque vamos a cambiar esto. Y una vez terminado. Ya no hay más nada que poner. Le ponemos crear blog. Se está creando. TUTORIAL 2019.blogspot.com Está creado. Y aquí ya tenemos. Podemos ver el blog aquí abajo. Este es el título que le pusimos al blog. Si uno crea más blogs. Los puede ver acá. Tus blogs. Puede crear un blog nuevo. Blog nuevo. Y puede hacer miles y miles de blogs. Nos vamos a ver blog. Y aquí tenemos nuestro blog. Fácil. Con esta plantilla que la verdad no me gusta. Este soy yo, bloggero SEO. Y nada. Vamos a cambiar esta plantilla. Porque la verdad no me gusta. Como cambiar una plantilla. Para que nuestro blog se vea más profesional. Porque esto no se ve profesional. Se ve feo. En el blog. Y vamos a irnos a Google. Y vamos a buscar. Betemplates. Yo hablo en argentino. Betemplates. Es Betemplates. Hacemos click. Buscamos Betemplates. Y acá tenemos todas las plantillas gratis para blogger. Clickeamos en P-Templates y nos buscamos una plantilla que nos guste, que sean mejores que las que ofrece Blogger Que son bastante básicas, por no decir malas, son básicas Yo me voy a buscar aquí en Features, las premiums son pagas así que ni cliqueamos ahí Las Responsive, Adaptaciones de Wordpress, yo voy a buscar una SEO Friendly, una SEO Amiga Que son las que hay que trabajar menos en código para posicionar en SEO Es más, uno las puede dejar tal cual como bien Y vamos, podemos acá ver Demos y podemos Bajar Por ejemplo, vamos a ver esta demo, porque vamos a hacer un blog, no vamos a hacer una galería de fotos Podemos hacer galerías de fotos No quiero traducir Ya que tenemos la plantilla AdSan, con su barra lateral, que no se mueve, me gusta, me gusta Y acá se van a ver los blogs, esto es un demo Así que vamos a bajarla, podemos poner Download Template acá arriba O si no, en la página que estábamos, en lugar del demo, estamos en Download, da igual En cualquiera de las dos maneras va a ir a la misma página Que es esta, y le ponemos Free Download Y se nos baja la plantilla Para esto hay que tener el Winzip, porque es un archivo zip Así que hacemos clic aquí Y acá veremos Epa, qué pasó Upson Y vamos a extraer esta carpeta, que es la que contiene la plantilla Se va a descargar en Downloads Y ya está descargada, porque no pesa nada de nada Nos vamos a descargas Y buscamos la carpeta Upson1, que es donde se había guardado Hacemos clic aquí, otra vez clic Y aquí está la plantilla Este archivo xml es la plantilla Para eso, apretamos botón derecho Y la vamos a abrir con Un bloc de notas El que tenga el Notepad++ como yo Lo puede abrir ahí, pero lo mejor es el bloc de notas Y acá tenemos todo el código de la plantilla Que no vamos a tocar en absoluto Simplemente vamos a poner En edición del bloc de notas Seleccionar todo Y queda todo seleccionado Apretamos botón derecho Ponemos copiar Y ya tenemos en el portapapeles Toda la plantilla Que acabamos de bajar ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque ahora Vamos a cerrar Estas pestañas Nos vamos al closure Y en la barra izquierda En tema Es donde vamos a cambiar Nuestra plantilla Ponemos editar html Y acá apretamos Hacemos clic Apretamos Yo tengo la costumbre de decir apretamos Hacemos clic Ponemos el cursor antes De que comience el código Nos vamos hasta el final del código Y apretando la tecla shift Y hacemos un clic en el final Queda todo seleccionado Una vez que queda todo seleccionado Hacemos clic Con el botón derecho En cualquier lugar de la pantalla Y le ponemos pegar Y se va a pegar El código Que habíamos copiado De la plantilla Que bajamos Y acá está Pegado El código De la plantilla Que acabamos de bajar Le ponemos Guardar tema Y nos vamos a ir Este era Nuestra anterior plantilla Refrescamos La página Y vamos a ver Nuestra nueva plantilla Que es muy linda Con su Barra lateral En la cual Vamos a poner Varias cosas Y bien Con esto Ya tenemos una plantilla Nueva Instalada En Blodger Y abierto Nuestro blog Tutorial Blodger 2019 Pero Vamos a acelerar Algo más Como Por ejemplo En Diseño En Diseño Diseño Vamos a ver Todo El formato De Esta plantilla De Una Manera En la cual De De Una Vamos a ver Que corresponde A cada cosa El Fabicon Esto que dice Fabicon Es esta imagen Que aparece Aquí En la pestaña De Google Chrome O si están en Firefox En Firefox En cualquiera Siempre aparece acá una imagen Y este es el Fabicon Se puede Cambiar esta imagen Ya lo veremos Cómo hacerlo Me tendría que hacer Un Un lindo Una linda imagen Para poner ahí Este Perdón Se puede cambiar desde acá Luego está La cabecera Que es esto En esta plantilla Es donde está el título Y podemos cambiar la cabecera Apretando en editar Y acá aparece Tutorial Blogger 2019 Y le podemos poner una descripción Que no le voy a poner una descripción Podemos también subir un logo Este Que también Se puede hacer una imagen Del blog Un logo del blog Y subirla Seleccionando archivo Y se puede poner la ubicación Y todo Luego Page Menú Gadget de páginas Que no se ve por acá En donde En donde iría Pero seguramente Sería un menú Acá arriba Que dirá Algo Seguramente Ahora no tengo ninguna página Página principal Página principal ¿Dónde está eso? Página principal Acá No Página principal Acá Página principal Acá está el widget De las páginas Justo aparece acá Luego By templates Estos son Los gadgets Que se pueden ir Agregando A la sidebar A la sidebar Estas son las entradas del blog Y esto es la barra Esta que tenemos acá Con los posts más populares Sobre Blog Rogolias Cuando uno se baja una plantilla Generalmente están en inglés Así que se puede cambiar Los títulos Por ejemplo Popular Post Vamos a poner en editar Y le ponemos Más leídas Por ejemplo Y pueden elegir Las más leídas Del año pasado De cualquier momento Últimos 30 días Última semana Cuanto más atrás Lo ponemos Menos cambia Y no es muy interesante Entonces le podemos poner Última semana Que es lo que La gente Leyó En esta última semana Acá que dice Categorices 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 Le ponemos Categorías Acá van a ir Las etiquetas Que como no hay etiquetas No se ve Siempre póngale Guardar diseño Porque a veces no lo toma Por cierto Hay que refrescar la página Para que se vean más leídas Luego Blog Archive Vamos a ponerle Archivo Todo para llevarlo Al castellano común About Sobre mí Le ponemos El contenido Estoy Estoy Haciendo Un Tutorial Un Tutorial Que mal que escribo Haciendo Un tutorial De Blosher 2019 Le ponemos Guardar Y si Refrescamos La página Sobre mí Estoy haciendo Un tutorial Blosher 2019 Luego Tenemos Blog Roll Esta La podemos eliminar Si no nos gusta O sea Se pueden agregar Muchos gadgets Desde Agregar Gadget Podemos Uno de AdSense Una entrada destacada O sea Si quieren destacar Un post De los que hayan escrito Lo pueden Ubicar En la barra En cualquier barra También pueden poner De perfil Un html De javascript El archivo De blog Ya estaba Pueden agregar Una imagen Lista de vínculos Texto Entradas populares Ya está Puesto Estadística del blog Esto les muestra Cuantas visitas Tienen No está muy bueno Ponerlo Antiguamente Estaba bueno Pero La verdad que no queda bien Una lista de blogs Seguir por correo electrónico Para que pongan Su correo electrónico Y llegue Cuando ustedes suban Una entrada Un feed Para agregar contenido Feed Watom Logotipo Vínculos De suscripción Un traductor Para que se pueda Traducir la página A diferentes idiomas Ya que están pasando Todo el castellano Pueden agarrar y ponerlo Que se vea en inglés Y entonces así A ver si alguien No habla castellano Y entra a su blog Pueda leerlo en su idioma Una lista Un formulario De contacto Pueden poner En caso de wikipedia En la atribución Y denuncia de abuso O sea Hay muchas cosas Que se pueden poner en blog Ayer Lo vamos a ver En próximos capítulos Pero un poco La idea es esta Y tenemos La parte de entradas En donde Se pueden Escribir las entradas Que es lo más interesante De un blog Entonces Pongamos Crear entrada Y esto es a modo de muestra Porque después Vamos a ver Como hacer una entrada bien hecha Pero Ponemos esta Es la Primer Entrada Nos buscamos una imagen Para ponerlo Perdón Vamos a hacerlo más lento Como se agrega una imagen Insertar una imagen Dice acá En este cuadradito Apretamos ahí Y ahora elegimos archivos Lo hago un poco rápido De De Y pongamos De Ahí está Tengo esta De BMW La elijo Se sube Cliqueo sobre ella Hasta que se ponga El recuadro azul Agregar las imágenes seleccionadas Y pongo Que Buena Marca De Coches Y esa es toda Mi entrada Esto por supuesto No va a ser nada En etiquetas Si por ejemplo Estamos hablando de Coches Vamos a poner estos Coches Porque esa es La La temática De esta entrada Ya que tenemos un BMW Y le pueden poner otras Etiquetas Siempre es bueno tener pocas Etiquetas Pero Vamos a verlo después Esto es a modo de introducción En vínculo permanente Se pueden Dejar el vínculo permanente Que Que Blogger les pone con el título Esta es la Primera entrada .html O vínculos permanentes Personalizados Y yo puedo ponerle Borro esto Y pongo Primera entrada Finalizado Y Publicamos Y ahora Volvemos Al blog Y vamos a ver Acá La primera entrada Del blog Esta es La primera entrada Escrita En Julio 17 2019 Por blogger oseo Que soy yo osea La foto que habíamos subido Acá la etiqueta Coches No hay comentarios Para leer más Y ver la entrada completa Entramos acá Y acá dice Que buena marca de cauches Una estupidez de entrada Pero bueno Es la primera Acá está Para comentar Si Y este Y eso Es todo Por ahora Si Acá ya es En archivo Ya dice una entrada Que es esta Que acabamos Subido Y eso es todo Por ahora Y ya En próximos videos Nos vamos a entrar En hacer Una buena Entrada Y explicar Que es necesario Para Posicionar Tu blog En google A pesar Que sea un blog spot Luego Si Uno quiere Comprar Un Dominio propio Le da Un plus Pero Google Un blog spot Lo posiciona Y eso Doy fe Que lo hace Y no lo hace Con las de wordpress Gratis Gratis Así que bueno Esto es todo Y nos veremos En el próximo video Cualquier pregunta Que tengan Me ponen un comentario Se los voy a contestar Sé que Quizás Es un poco rápido Como Explico Pero Este Voy a reservar Y lo ponemos en cámara lenta El video Bueno amigos Nos vemos En el próximo Capítulo Adiós